Yo empecé a emprender con 23 años, con un amigo del cole, éramos dos chavales de universidad, arquitecto e ingeniero, y dimos con el socio senior, con Luis, porque era amigo de mi padre, por casualidad, en principio iba a empezar a ayudarnos a montar un plan de negocio, no teníamos ni idea de por dónde enfocarlo, y se quedó con nosotros, y hemos tenido una inmensa suerte con él porque aprender de una persona senior todos los días con la experiencia que tiene, primero desde la parte técnica al principio, sobre todo, no teníamos ni idea de lo que era un plan de negocio y él sí tenía la experiencia, aprendimos una barbaridad en los primeros meses y seguimos aprendiéndolo, yo la verdad es que cada día aprendo algo nuevo con él, pero sobre todo lo que me llevo de Luis, de un socio como él, es el espíritu que tiene, o sea, te das cuenta de que no porque sea un senior deja de tener el tirón, y de hecho yo siempre digo que la persona más joven de espíritu de la oficina es Luis, que es el socio más senior que tenemos, pero sin duda es porque la juventud al final está en el espíritu y cuando eres capaz yo creo de tener esa juventud, de cultivarla, de mantenerla, cuando tenemos una mala época, cuando tenemos un mal día, Luis es el que dice vamos a tomarnos un vino, vamos a levantar esto, es el que pone el empeño, la verdad es que la experiencia de tener un socio senior para mí ha sido espectacular.